Si últimamente olvidas nombres o dónde te dejaste las llaves, no es por estrés. Y quizá tampoco sea porque te estés haciendo viejo. Es porque tu centro de memoria está hecho unos zorros. Tienes el hipocampo abrasado por un veneno que comes a diario que se disfraza de energía. La ciencia confirma que este daño es real, pero reversible. Hoy te voy a entregar el extintor que detiene el incendio y reconstruye la zona quemada antes de que pierdas más recuerdos. ¡Bienvenidos a Neurocultivo! ¡Empezamos! Bueno, vamos a hablar claro y sin rodeos de ese veneno que se disfraza de amigo reconfortante, el azúcar. Hoy vamos a desmontar por completo su insidiosa dulzura para exponer la relación tóxica que tiene con nuestro cerebro. Ese placer inmediato de un postre seguido casi al instante por una sensación de arrepentimiento. Cansancio, mente nublada… ¿Por qué pasa esto? ¿Qué demonios le ocurre a nuestro cerebro para que esta cosa tan agradable se convierta en una carga tan pesada? Primero hay que ir al origen, la razón de por qué es tan difícil resistirse al azúcar. Vamos a analizar el atractivo y resistible del azúcar y cómo, básicamente, batea la biología de nuestro cerebro. La ciencia, como documenta por ejemplo Frontiers in Bioscience, lo tiene clarísimo. El azúcar ya no es que sepa bien, es que activa de forma masiva nuestro sistema de recompensa. El mismo circuito que está diseñado para que busquemos lo que nos hace sobrevivir. Y exactamente el mismo circuito de recompensa de ese polvo tóxico blanco que se consume en ambientes festivos. Ya sabéis a lo que me refiero. Y aquí la molécula estrella es la dopamina. Pero vamos a olvidarnos de ella como placer y pensemos en motivación. Y recuerda, yo no soy médico. Solo comparto y divulgo mi experiencia como biohacker, junto a la información general basada en estudios. Si decides experimentar, consulta con tu profesional de salud. La dopamina le grita al cerebro, ¡yee! Esto es importante, el hallazgo de tu vida. Recuérdalo y busca más de esto cuando tengas ocasión para atraerme más. Es avariciosa, insaciable. Y el azúcar pulsa el timbre de ese sistema de recompensa hasta fundirlo. Y aquí está la clave del engaño, porque el cerebro tiene dos sistemas de recompensa separados. Uno para el sabor dulce, el placer puro y duro. Y otro para la energía que nos da, o sea, las calorías. El azúcar, a diferencia de casi cualquier cosa, activa los dos a la vez. Y con una potencia demencial. Spoiler, ese doble golpe de placer no sale gratis. Y esto nos lleva al corazón del problema, lo que podemos llamar el préstamo de dopamina. Ese subidón de dopamina no es un regalo, es un préstamo. El azúcar te da un chute instantáneo de motivación y bienestar. Como si fuera un prestamista, pero de los más usureros de la calle. Pero como ya podemos imaginar, el interés que vamos a pagar es altísimo. Este gráfico lo deja meridianamente claro. Primero tenemos el pico de dopamina, el subidón. Nos sentimos genial, obvio. Pero después, fijaos, no se vuelve simplemente al nivel normal, a la línea de base que teníamos. El nivel de dopamina se desploma por debajo de lo normal. Entramos en déficit. Justo ahí es donde empezamos a pagar el préstamo. Y esto es una trampa de lo más maquiavélica. El cerebro odia estar en déficit de dopamina. ¿Y qué hace para salir de ahí lo antes posible? Pues busca la solución más rápida que conoce para volver a sentir el pico. Ya lo ves venir, ¿verdad? Exacto, más azúcar. Esto nos arrastra a un consumo compulsivo, un patrón peligrosamente calcado al de una adicción. ¿Y cuál es exactamente el interés que pagamos? Pues esa sensación que todo el mundo conoce de sobra, la niebla mental. Esa incapacidad para concentrarse, la fatiga, la falta de claridad. Todo eso viene cuando el subidón se desvanece. Ese es nuestro cerebro pagando la deuda dopaminárgica. Pero aguanta que la historia se pone aún más oscura. El problema no es solo químico y temporal. El azúcar provoca un daño físico real. Así que es hora de hablar de cómo abraza nuestro pobre cerebro. Y las pruebas son aplastantes. La ciencia asocia directamente el consumo de azúcar con la pérdida de memoria. Maldita sea, ¿dónde enterré ese condenado hueso? Lo anoté en algún sitio donde tampoco recuerdo su desquiciante ubicación. Ataca en concreto a una parte de nuestro cerebro llamada el hipocampo. El hipocampo es nuestro centro de operaciones para formar nuevos recuerdos y para aprender. El disco duro donde grabamos las experiencias importantes. Pues el azúcar causa estragos justo ahí. Y ya está. La ciencia ha demostrado que una dieta alta en azúcar provoca inflamación directa en el hipocampo. Un verdadero incendio. Y es que esa neuroinflamación es un ataque directo a la maquinaria de la memoria. Pero este fuego se alimenta de algo más. Un robo metabólico. Veréis. Para procesar el azúcar, el cuerpo necesita obreros, como minerales y vitaminas. El azúcar refinado no los trae consigo. ¿Y qué hace el cuerpo entonces? Pues roba a esos obreros de sus propias reservas. De los huesos. De los músculos. Y sí, también del cerebro. Y todos conocemos esto. Olvidar dónde se han dejado las llaves o no acordarse de un nombre. Y es que esa inflamación crónica, ese fuego cerebral alimentado por el robo de nuestros propios recursos, podría ser una de las razones principales detrás de esos frustrantes fallos de memoria del día a día. Con todo esto en mano, ya podemos emitir el veredicto. El azúcar es un falso amigo. El placer y la energía que nos da el azúcar es real, pero momentáneo y engañoso. El daño que causa, sin embargo, es tangible, acumulativo y duradero. Resumiendo, secuestra el sistema de recompensa del cerebro, nos encierra en un ciclo adictivo de picos y caídas, provoca una inflamación peligrosa y el robo de recursos que afecta nuestra memoria. Finalmente, como consecuencia, daña directamente nuestra capacidad para pensar con claridad. Y sabiendo esto, vamos a desgranar las víctimas colaterales de todo este proceso. Dos nutrientes clave que sufren un auténtico sabotaje bioquímico. Y la primera víctima es el magnesio. El magnesio es básicamente el tranquilizante natural del cuerpo. Pone freno al estrés y a la tensión. Cuando tenemos niveles apropiados de magnesio, todo fluye mejor. Sobre todo el sistema nervioso. No es ninguna tontería. Está metido en cientos de acciones, desde crear energía hasta fabricar ADN. Así de importante es. Pero lo que nos interesa hoy es su papel en la transmisión neuronal. Y es que si el magnesio es tan importante para estar tranquilos y un exceso de azúcar se asocia con nerviosismo e irritabilidad, ¿dónde está la conexión? ¿Cómo es que algo tan simple como un dulce pueda vaciarnos las reservas de un mineral tan valioso y esencial? Te explico el mecanismo. Primero, se consume azúcar, lo que inunda nuestro sistema de glucosa. Segundo, el cuerpo reacciona soltando un chorrazo de insulina para gestionar todo ese azúcar. Y aquí viene el girito. Esa misma insulina, cuando está por las nubes, le da una orden muy clara a los riñones. Desastre del magnesio. Literalmente lo estamos expulsando por la orina. Pensemos en los riñones como los gestores que mantienen el equilibrio del magnesio en el cuerpo. Ellos deciden que se queda y que se va. Pero un pico de insulina es como si llegara un jefe y les gritara que aceleren la fase de desechar cosas, rompiendo ese delicado equilibrio. Y es que esto, que está documentado en un estudio de la revista Nutrients de 2020, nos mete de cabeza en un círculo vicioso. El azúcar provoca estrés en el cuerpo y se come el magnesio. La falta de magnesio a su vez nos hace mucho más vulnerables al estrés, obvio, y volvemos a tomar azúcar para apaciguarlo. Y cada vez que se consume azúcar se está echando más leña al fuego y cada vez es más difícil apagarlo. Con suficiente magnesio, el cerebro produce GABA, que es el neurotransmisor que nos calma. De hecho, para que te hagas una idea de las implicaciones de este neurotransmisor, fármacos como el Valium, o sea, el diazepam, actúan sobre este neurotransmisor. El estrés se gestiona mejor y hay una sensación de tranquilidad. Sin magnesio, la producción de GABA cae en picado. ¿El resultado? Ansiedad, irritabilidad… Una reacción exagerada a cualquier cosa. Es pura bioquímica con consecuencias emocionales muy reales. Pero os he dicho que hay dos nutrientes que salen trasquilados aquí. Y esa segunda víctima es la tiamina o la vitamina B1. El azúcar también se lleva mal con ella. Y afecta algo que todos queremos, la energía mental. Paradójico, ¿no? Siempre nos han dicho que el azúcar da un subidón de energía. Entonces, ¿qué diantres es esto de que el consumo de azúcar suele acabar en fatiga mental y en esa niebla cerebral que no te deja pensar? La respuesta está en la tiamina. Y es que la tiamina es la llave maestra para convertir lo que comemos en energía de verdad, indispensable para metabolizar los carbohidratos. Sin tiamina, el proceso se queda a medias. Vamos a explicarlo con el ciclo de Krebs. Nuestras células son como pequeños motores. La glucosa del azúcar es la gasolina. Bueno, pues el ciclo de Krebs sería como la quema en sí de esa gasolina para producir ATP, que es la moneda energética del cuerpo. Pero claro, todo motor necesita una chispa para arrancar. Como puedes imaginar, esa chispa es la tiamina, la vitamina B1. Sin esa chispa, tenemos el depósito lleno de gasolina con un motor incapaz de arrancar. Y ese es el gran problema de las dietas modernas. Muy altas en combustible, en azúcar, pero muy bajas en la chispa, la tiamina, que está en alimentos de verdad. Así pues, el cuerpo se ve forzado a gastar todas sus reservas de B1 intentando procesar ese exceso de azúcar y las reservas se agotan. ¿Y qué pasa cuando el motor no puede quemar bien la gasolina? Pues que se genera un residuo tóxico. Se produce un exceso de ácido láctico-lactato. Ojo, no confundir con el lactato que producimos con el ejercicio a través de los músculos. Ese lactato se quema para aprovecharlo como fuente de energía, mientras que este lactato chungo del azúcar se acumula sin más en el cerebro, produciendo inflamación y niebla cerebral. Sensación de pesadez, de lentitud, como sentir las piernas cargadas y doloridas después de un esfuerzo brutal. El cerebro está fatigado a nivel celular. Y ahora es cuando atamos cabos. Porque el agotamiento del magnesio y de la tiamina están conectados y juntos crean un efecto negativo que se multiplica. Y es que para que la tiamina, esa chispa pueda funcionar, primero tiene que activarse. ¿Y adivináis qué mineral hace falta para esa activación? Efectivamente, el magnesio. La falta de magnesio hace que la poca tiamina que nos pueda quedar sea todavía menos útil o menos eficiente. Es una agresión por dos frentes distintos. Y después de este desolador panorama, cabe preguntarnos. ¿Qué hacemos? Hay que reponer lo que el azúcar nos ha quitado. Eso es lógico. Obvio que lo mejor sería tomar lo mínimo de esa porquería. Pero después de ver cómo agota de forma activa el magnesio y la tiamina, también podemos rellenar los depósitos de B1 y magnesio con suplementación. ¿Cómo, cómo? Ilústrame, barbudo. Todo menos dejarme sin azúcar. Pero aún vamos a redondear más todo esto con un mineral que trabaja codo a codo con el magnesio. Y que también nos lo cargamos por una vía indirecta con el azúcar. Y ese mineral es el zinc. El zinc se almacena en nuestras células beta del páncreas, junto con la insulina. Y ya sabéis, cuando comes azúcar, disparas la insulina, por lo que el cuerpo libera zinc masivamente al torrente sanguíneo y al igual que con el magnesio, interfiere en la reabsorción renal. El resultado es que orinas el zinc que acabas de liberar. Además, el azúcar daña la barrera intestinal. ¿Y qué ocurre con esto? El zinc es el nutriente número uno para reparar esa barrera, por lo que, si comes azúcar, gastas tus reservas de zinc intentando tapar los agujeros del intestino. Y para ilustraros la enorme importancia de este mineral, empezaré mostrando este mineral análisis, un superestudio que analiza los resultados de otros 17 estudios. Encontró que la gente con depresión tenía de media niveles de zinc en sangre más bajos. No es cualquier mineral, es una de las piezas fundamentales que regula cómo nos sentimos. Para entender el poder del zinc, primero hay que conocer a su mejor amigo, el BDNF, el fertilizante del cerebro. Que los que me seguís, ya sabéis de sobra que es vital para que las neuronas crezcan, sobrevivan, se mantengan flexibles y capaces de adaptarse. ¿Y qué pinta el zinc en todo esto? Pues mira, el zinc llega, se acopla a un receptor específico y ¡pam! Es como si sacudiera el cerebro para fabricar más BDNF. Y más BDNF son nuevas neuronas y un cerebro más plástico. El zinc además se asegura de que las señales se transmitan de forma correcta, manteniendo el equilibrio y evitando el caos. Y ojo con esto, porque el zinc también está metido en la fabricación de serotonina, el famoso neurotransmisor del bienestar. Pero es que a la vez, ayuda a mantener a raya el glutamato, un excitador que en exceso puede ser tóxico para las neuronas y el zinc que ayuda a que la cosa no se vaya de madres. Con un solo mineral, estamos mejorando el crecimiento neuronal, la comunicación y el equilibrio químico del cerebro. Ahí es nada. ¿Y por qué decía que trabaja codo con codo con el magnesio? Porque lo que el zinc construye, el magnesio lo protege. Son un equipo perfecto. Lo genial del magnesio es que, por un lado, le pone freno al cerebro, es decir, bloquea ciertos receptores para que las neuronas no se sobreexciten, no se aceleren demasiado, vaya. Y por otro, regula el eje HPA, que es el centro de mando de la respuesta del estrés. Si falta magnesio, este sistema puede volverse un poco loco y empezar a bombardearnos con cortisol, la hormona del estrés. Queda claro, ¿no? No se pisan el uno al otro, se complementan a la perfección. El zinc construyendo y potenciando y el magnesio calmando y protegiendo, evitando que el estrés nos eche abajo todo. Pero vamos a lo que importa, a la práctica. ¿Cómo aplicamos todo esto de forma sencilla y directa? Pues de una forma muy básica, podemos proceder así para velar por nuestro estado de ánimo. Primero el zinc, el activador para arrancar el día con motivación. Dosis de 15 a 30 miligramos de zinc elemental. Nunca pases de 40 al día a largo plazo o vas a desequilibrar el cobre. Menos es más en este caso. Búscalo como bisglicinato de zinc o picolinato de zinc, evitando el óxido de zinc, que eso es pura tiza. No se absorbe y encima da náuseas. Luego, con la comida principal añadirás la tiamina, en dosis de unos 150 a 300 miligramos, en forma de benfotiamina. Como alternativa natural más barata, podemos tomar levadura nutricional. Ojo, que la de cerveza no vale. Dos cucharadas soperas en tu comida te dan el complejo B completo de forma natural. Sabe como a queso. Así que si te gusta el queso, perfecto. Después, cuando sientas el bajón de las 4 de la tarde, electrolitos. Puedes adquirirlo de alguna fórmula comercial o prepararlo con medio litro de agua, de un cuarto a media cucharadita de sal marina, que aproximadamente viene a ser 1 o 2 gramos de sal, y cloruro de potasio, solo una pizca, un cuarto de cucharadita. O simplemente puedes comer medio aguacate o un plátano junto con el agua salada. El cromo, que lo tomaremos con las comidas, este será tu seguro contra los picos de insulina. Dosis de 200 a 500 microgramos. Empieza con 200. Te aconsejo el picolinato de cromo. Es la forma más estudiada para la sensibilidad a la insulina. Y finalmente el magnesio, el regulador. Perfecto por la noche para calmar el sistema. Dosis de 300 a 400 miligramos de bisglicinato de magnesio. Por cierto, el magnesio además de ser esencial, es un mineral muy interesante. Si quieres profundizar más sobre el magnesio y lo que ofrecen sus principales sales, te dejo este vídeo por aquí. Ahora, en tu próxima compra, cambia esa bolsa de dulces por semillas de calabaza que contienen zinc y chocolate negro al 85% para clavarte una buena dosis de magnesio. Así resulta más sencillo. Si vas a probar el protocolo de minerales, comenta abajo blindaje cerebral. Quiero ver cuántos de vosotros estáis comprometidos a dejar el serrín y empezar a pensar con claridad. Si te ha gustado mi contenido, lo que sí que te pido es que me des un fuerte like, o hype si te aparece la opción, te suscribas y lo compartas. Suscríbete, a ver si deja de decirlo el pesado.